y no hace su pausa para la cortinilla y esos segundos parecen horas para los que estamos frente a la cámara me culpan a mí nada más digo bueno este fin de semana ya dijimos hubo huracanes y muchos enviados especiales transmitiendo desde el lugar del evento pero cuando el huracán no está tan fuerte hay que hacerle un poco al parecer al drama claro porque si no pues tu nota no tiene está llevando a la como cuando llegaba a loretta y la barba barba de tres días a las dos horas de haber llegado bueno eso pasó con este reportero quiero que lo vean y que se fijen en la gente que va pasando cerca de él para ver si les cuesta el mismo trabajo caminar que a él vean esto el resistiéndose y los de atrás que es que los de atrás como si nada y el güey así como agarrando o sea besos ya estás grabando a mí me ha tocado transmitir en huracán y si te lleva en florida fue en miami si verdad me es esa historia si si sientes que andas que te lleva el no claro claro si pero pero y los otros pero los de atrás no exacto aún así aún como sea no pero él o sea para el flaquito tampoco está y ahí resistiéndose y los otros larguiruchos van pasando los larguiruchos como si nada bueno rápido para seguir con más macabrón si ustedes como yo sufren porque se les estacionan afuera de su casa este genio podría dominar al mundo y le pueden copiar ojalá que vaya a shark tank y lo patente vean esta solución por favor disculpe señor qué tal pero qué podría pasar si por alguna razón de su capacidad cerebral problema resuelto nadie se les vuelve a estacionar en la reja explícame no entendí pues está o sea como que incorpora la reja pónganlo otra vez a ver una parte de un coche así de ladito pareciera que está estacionado y sólo es su reja la mitad de la carrocería la mitad de la carrocería la mitad de la lata pues es medio coche exacto llega ni a la mitad porque hasta avanza la reja exacto entonces la micha exactamente está bueno está buenísimo yo lo voy a poner porque ya odio a todo mi vecinaje bueno este esto es lo que se pueden encontrar ahora que el mundo está al revés y que los animales están llegando a donde los quitamos un día para poner nuestras casas yo saliendo así a mi sala quiero encontrarme un perezoso como esta niña que lo subió a tiktok porque pues fue a la sala de su casa y había un perezoso por mi casa todavía hay monte miren con la sorpresa un perezoso yo no sé cómo llegó a mi casa pero uno está increíble porque no sé cómo llegó a mi casa tenemos reja y yo no sé cómo se pues están volviendo a defender su hábitat te acuerdas hace unas semanas estos roedores en la larga que llegaron claro que le daban sus topes si llega un perezoso a tu casa y me lo mandas me lo guardas ya salió eso ya se fue y si llega no me lo mandes si regresa no me mandes regresamos luego de una pausa no se vayan hay mucho más esta mañana ya se fue ha 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 ha